Y yo sé que muchos ya la estaban esperando. Llegó la hora de la clase. Niños, presten atención. Esto es compartir, no es una clase. Voy a poner los lejentes. Vamos, vamos. Alexandra, no tengo más anotar aquí. Lleva tú el segmento completo, Alexandra. Nosotros prestamos atención. Lo primero que les quiero decir a todos es que me escriban por mi Facebook. Ahí está mi nombre, Alexandra Arata. Mándenme todas las preguntas que quieran. Y cuando llamen a mi teléfono, dejen el mensaje. Porque alguna gente divina llama, cuelga. Y yo estoy en otro llamado. Prometo que a todo el mundo le contesto. Pero déjenme su número, ¿ok? Déjenme su mensaje. ¿Cómo está, Alexandra? Perfecto. Y hoy la gente me ha preguntado muchísimo. La semana pasada hablamos de importación. Cómo importar productos a Estados Unidos. Y tuve durante la semana muchas consultas de cómo exportar productos a los países nuestros. Y yo les traigo súper buenas noticias. Otra vez, es fácil exportar productos a nuestros países. Sobre todo porque tenemos muchos de los tratados de libre comercio, por lo cual más del 85% de los productos entran sin impuestos. Claro, y saben que el presidente Obama quiere hacer durante el año 2014 duplicar las exportaciones y sobre todo a América Latina. Porque hoy por hoy el 40% de lo que Estados Unidos vende afuera lo vende Latinoamérica. Entonces, allí tenemos que estar nosotros aprovechando para poder enviar desde aquí productos que son de una calidad o de un precio o de una tecnología que en nuestros países no existen. ¿Y la permisología es parecida a como cuando importas productos? Bueno, eso depende. Por ejemplo, en mi país, en Argentina, en este momento está prácticamente prohibida la importación. Entonces, cada uno de ustedes tiene que investigar con su embajada, con su consulado, cómo está la situación para enviar productos a sus países. Argentina es un caso extremo, pero tenemos todos los demás países con el libre comercio que de verdad es súper fácil exportar. Así que investiguen qué hace falta y manden productos para allá. ¿Y cualquier otro preguntito? Mira, mira qué simpático. La semana pasada me encontré con un señor que compra autos en subastas, carros, coches en subasta. Los compra muy baratos, coches espectaculares y los lleva a los países nuestros. Otra gente compra ropa, vestidos de gala que también están apenitas usados y también los lleva a los países de allá, a los países nuestros. Entonces, pueden ser productos nuevos y pueden ser productos usados. Qué nice, qué bueno. Entonces, esa información también sigan preguntando. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a nuestra página de Facebook y también a la de Alexandra Arata y nosotros vamos a estar direccionando esas preguntas a ellas. Pero otra cosita, estoy emocionado, Alexandra, porque escuché algo de una sorpresa. Sí. Que nos tenían una sorpresa. Una sorpresa. ¿De qué se trata? Yo extraño el arbolito de Navidad que me dijeron que tenían acá. Yo lo vi, pero ahora que les traigo... Sí, lo estamos arreglando porque está un poquito choreto. Ok, ok. Lo estamos enderezando. Esto... Ay, qué bebé. Lo saqué de mi arbolito y lo quiero compartir con sí. Ay, qué bebé. Ay, qué bebé. Ay, qué bebé. Gracias, Alexandra. Porque tiene muchos recuerdos familiares. Y esta se la hice especialmente para Néstor. Ay, qué bebé. Mira. A ver, quiero... Muchísimas gracias, señor director. Por favor. Alexandra. Se la hice con mis propias manos para que vean que yo también soy artesana y también hago cosas en casa. No me esperaba esto. Muchísimas gracias por venir, Alexandra. Vamos a recapitular y vamos a colocar de nuevo la colina. Sí, póngame el árbol, por favor. Póngame el árbol. Es que nos prometieron traernos uno más grandecito. Oscar Rodríguez. Esto es claro. Oscar, el árbol. Ya tenemos... Vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a continuar con más de Buenos Días de C. Así que no se vaya, gracias, Alexandra. Qué bonito de estar. Vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a hacer una pausa.